En la emisión de Enlace Radio, de Enlace Televisión de la mañana de este jueves, hubo el diálogo de sus periodistas con Sandra Bolaños, de quien toma el nombre de la comandante, una película que se tiene proyectada rodar en Barranca Bermeja con actores propios de este territorio santandereano. Estando recluida en la cárcel de mujeres de Bucaramanga, yo le doy gracias primero que todo a Dios y a la vida porque me permitió de una u otra manera no sentirme como que el mundo se me había acabado ni que hasta ahí llegaba Sandra Bolaños. Pensé en transformar esa persona, esa mujer que en un tiempo hizo tanto daño en una persona de bien y otra cosa aportar, ¿cierto? Aportar y esto de alguna manera contribuir a la sociedad, ¿cierto? No con mi ejemplo, pero sí para que no se vuelva a repetir lo que pasó. La historia de Sandra cuenta su vida como miembro primero de la guerrilla de las FARC al lado de Jairo Mechas y John Ríos y posteriormente al lado de los paramilitares junto a Julián Bolívar. Yo me fui a mi hogar a la edad de 14 años, ¿cierto? Por la cuestión de la violencia intrafamiliar en ese tiempo, estamos hablando del 80, 77, 79. Eso era normal, ¿cierto? Entonces, pues yo vi que no era como creí, que pronto saliendo del seno de mi hogar iba a encontrar mejores cosas y me fui a la edad de 14 años. Bueno, a mí me capturan en el 2002 siendo comandante de escuadra en la vereda Pénjamo, vía El Llanito. Me capturan en el 2002 y automáticamente el plan energético, vía el número 7 y me llevan hacia la ciudad. Vivo para Bogotá, pero afortunadamente me dejan acá en Bucaramanga que yo haga esto y lo otro. Entonces, yo veo la necesidad de irme para Medellín. Allí Medellín me contacta para que ingrese a las autodefensas porque era objetivo militar. Entonces, era vivir o morir. Yo tenía cuatro hijos y mi decisión fue vivir. Pero estoy viva y contándole al país, al mundo, a Colombia, la situación de la realidad. Porque hay cosas que muchas personas callan y yo en esta película no la voy a callar. En esta entrevista se vivieron momentos en los que Sandra Bolaños no pudo contener sus lágrimas al narrar su historia de vida. Gracias.